Este seminario está organizado por el Observatorio Iberoamericano de Política y Sistema de Salud. La idea es debatir distintos temas, financiamiento de la salud, atención primaria a la salud, una rejerarquización de la atención primaria a la salud. Y en el caso particular de nosotros como Secretarios de Salud de Villa Gobernador Galvez, lo que venimos a aportar es la experiencia local de lo que venimos haciendo con un modelo municipal, si se quiere, de salud, que es un poco el debate con el cual vamos a estar compartiendo con otros Secretarios de Salud de la misma provincia y de las provincias de Buenos Aires. Nos parece que es un debate que debemos darnos, los municipios han dejado de ser unos meros prestadores de servicio a tener que asumir una serie de responsabilidades después de la crisis del 2001, y nos parece que es el momento de empezar a discutir cómo articulamos con las provincias y con las naciones políticas claras con respecto a la salud, porque bueno, de última, a nosotros nos vienen a golpear los vecinos todos los días a la puerta para decirnos, miren, en el hospital no nos atienden o en el centro de salud el médico se fue antes de ahora. Me parece que eso es la discusión, poder estar más cerca de la gente y poder tener políticas más cercanas a la gente. Armando, el financiamiento, cuando usted habla, ¿se refiere entre los municipios? Bueno, es que si yo voy a adquirir alguna función municipal en el área de salud, obviamente yo no tengo cómo sostener recursos económicos para ese tipo de programas. Me parece que ahí es donde viene la discusión de cómo se va a bajar de la provincia fondos para poder hacernos cargo de algunas funciones municipales en el área de salud. Por ahí me parece que durante años, en los que venimos, que tenemos algunos años, venimos de ver una salud bastante estática, una salud que de alguna manera, si bien dio respuesta en su momento, creo que hace unos años que no venimos siendo efectivos con respecto a dar salud a la gente. Me parece que ya se terminó una etapa en la historia que tiene que ver con esto de que el enfermo tiene que ir a concurrir a un centro de salud o a un hospital. Me parece que llegó el momento en que salgamos a buscar a los enfermos. Entonces todo esto es un cambio de paradigma y me parece que eso es el motivo en parte de los debates que se tienen que dar porque eso también significa plata, financiamiento.